Mis medallas de Juegos Nacionales me dan mucha ternura. Mi sueño olímpico surgió al ver los Juegos Olímpicos en televisión. Lo más complicado es estar a lo mejor lejos de la familia. Son un pilar, yo creo que para todos los deportistas, y ellos siempre van a estar en nuestras derrotas y en nuestras victorias. Me motivo todos los días, realmente tengo que trabajar por ello, y la gente que está alrededor de mí me ayuda en este proceso. Los sueños se pueden lograr, pero requieren de mucho esfuerzo y sacrificio. Si tienes un sueño, aliméntalo para hacerlo realidad. Soy Mariana Díaz, mexicana de alto rendimiento.